Saludos, mi nombre es Kenti Colón desde Puerto Rico, ya en la semifinal de Controversia y Guerra. Tema, El Beso. Humo de beso quemado Soltó mi hoguera que ardía y el corazón parecía un motor acelerado. El verbo amar conjugado le echó chispas a la hoguera y esa nube pasajera. Humareda nos cubrió dime que ángel te enseñó a besar de esa manera. Un beso puede viajar Un beso puede viajar De la boca al corazón Y es volcán en erupción Adentro del paladar Un beso puede marcar Un beso puede marcar De un amorío El inicio Se besa al calorificio Por la muerte se va preso Y con la maldad De un beso Cristo empezó El sacrificio Y con la maldad De un beso Cristo empezó El sacrificio De un beso